Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video para quien no me conoce, hoy su amigo Miguel Saldaña y el día de hoy nos encontramos aquí en la hacienda de Cofradía de la Luz, aquí en Cocula, Jalisco vean qué bonita hacienda, vean muchas partes sí se encuentran cerradas pero en la parte de abajo creo que se puede acceder a algo así que entonces acompáñenme a conocer su historia, a recorrerla y vamos a ver qué encontramos, vamos a darle el poblado de Cofradía de la Luz se encuentra aproximadamente a unos 65 kilómetros de Guadalajara y sólo a unos 7.2 kilómetros del municipio de Cocula, se puede llegar en auto ya que hasta el momento en que la visité hasta este poblado no llegaba algún camión, les dejo un poco de la canción interpretada por la señora Lucha Cabral sobre este bello pueblo de Cofradía de la Luz nací en el casco de la sien en Cofradía de la Luz el templo es del hijo de un carpintero que está clavado en la cruz el origen de estas tierras se remonta a 1577 cuando un virrey dio un sitio para ganado a doña Isabel Caballón el siguiente dato se desprende ya hasta 1844 cuando don Luis Vizcarra y su esposa Manuela García eran los dueños de estas tierras y a quienes se deben propiamente la fundación de esta hacienda la cual data de 1877 la señora Manuela viaja a Europa y en Francia ella ve la imagen del Señor de la Misericordia a la cual le pide fervientemente poder tener un hijo ya que no lo habían conseguido ella y su esposo Luis por lo cual al tiempo sale embarazada y decide traer dicha imagen a este pueblo y llega exactamente el 6 de mayo de 1888 la niña que nació y a la cual le pusieron por nombre Luz le debe el nombre esta hacienda llamándose Cofradía de la Luz vean amigas y amigos aquí era como el inicio de la hacienda no sé vean hasta una silla aquí encontramos pero vean el paso del tiempo nos menciona una persona que más o menos esta hacienda tiene más o menos más de 10 hectáreas de extensión vean esa estructura y ahorita vamos a ir allá para la hacienda se menciona que actualmente el dueño si ven ustedes allá se están construyendo como unas cabañas quería hacerlo como un hotel un lugar para las personas que visiten aquí Cofradía de la Luz pero lo que vamos a visitar es la hacienda lo antiguo así que vamos a darle por las escaleras para ver por qué están una puerta con metal las ventanas están enrejadas entonces es es complicado pero vamos a ver qué se puede ver ojalá y se pueda ver realmente está vacía pero miren las puertas originales miren amigas y amigas muy grandes no hay nada ya pero están puertas originales de ese tiempo aquí creo que se puede ver con más claridad miren el celular no ayuda mucho pero vean son puertas originales y los puertos son muy grandes vean la vista desde aquí amigas y amigas vean ahí está el chacuaco y al parecer ahí está una alberca que ahorita vamos a ver y aquí pareciera no sé si otra alberca o un escenario como con bancas ahorita vamos a ver aquí árboles frutales guayabas miren vean aquí era un baño es un baño todavía está el lavabo no ayuda mucho el celular la taza un lavabo más grande el espejo ya está caído pero vean todavía el azulejo todavía está si alcanza a ver una tina este sería como digo no sé te da la impresión de una cancha pero no no es una cancha pero ahora la parte de al lado de la hacienda vean la hacienda tiene un estilo ecléctico neoclásico recubierto de cantera cabe destacar que hasta 1905 esta ex hacienda seguía en las manos de los Vizcarra y sin tener fecha exacta esta fue heredada a luz Vizcarra García quien fue casada a la fuerza con su primo hermano Zenén Palomar hijo de los señores dueños de la hacienda La Sauceda es bien sabido que doña Luz y don Zenén junto con los Corcuera y por encima de los Cañedos eran los hacendados más poderosos del valle para ese entonces esta es la parte principal de la hacienda vean los detalles vean como se reja en la parte de arriba y vean las puertas son originales de los años 1800 del siglo XIX amigas y amigos vean vean la puerta de entrada que grande vean enorme la puerta miren y aquí para la llave no creo que alcancen a ver amigos bueno un poquito vean realmente no se alcanza a ver es como una fuente en la parte de en medio y vean aquí enfrente toda la plaza su kiosco de cofradía de la luz miren ahí ya se está cayendo una de las puertas no se puede ver por el enredado pero ahí se está miren ahí está como un closet de una recámara vean vean miren el piso la puerta vean la puerta de esta entrada de esta recámara mejor dicho que es la que vamos a ver ahorita vean miren ahí ya como el pozo una pila miren por aquí vamos a bajar miren amigas amigos me llama la atención aquí ¿qué sería esto? vean díganme para ustedes ¿qué sería esto? un pozo un túnel vean no me quiero asomar más porque se ve un poco peligroso pero miren para mí sería como un túnel ojalá y estén viendo algo amigas y amigos me llamó la atención está aquí como arriba de un depósito de agua hay una versión que asegura que doña Luz y su esposo Zenén tuvieron tres hijos el primero de nombre Zenén que murió en 1922 el segundo que falleció en 1924 y la tercera quien fue adoptada y era de origen estadounidense de nombre Margarita Guadalupe Palomar y Vizcarra quien murió en 1949 lamentablemente lamentablemente la hija de doña Luz y don Zenén muere a los ocho años por lo cual se quedaron sin quien heredarle la hacienda de tal manera que a finales de 1930 la señora Luz Vizcarna dona la hacienda a Monseñor José Garaví y Rivera arzobispo de Guadalajara mientras los terrenos de sembradío se transformaron en comunidad agraria aquí se encuentran ya pues diversos objetos y huele un poquito humedad pero vean miren al parecer aquí hay una tina una tina de baño ahí se ve la pinta de la vía supongo que aquí una parte de lavabo que hacen tus chocolates pero vean vean miren vean debajo de las escaleras como están guardados como pisos todavía algunos objetos vean esas columnas miren ahí se ve como la pintura vamos a ver si puede acceder hasta donde podemos acceder un lavabo otra tina miren amigas y amigos vean otra tina vean esta ventanita y la pintura aquí miren está realmente una mesa y es difícil acceder a ver si ojalá y se pueda ver algo son como mesas ay dios se vean como unos animalitos disculpen a mi hija y amigos miren aquí otro cuarto donde realmente pues es inaccesible pero es de puros accesorios cancelerías pisos pisos boilers miren hay muchísima mosca entonces no sé a qué se deba miren aquí está tapado otro baño lo único que dice aquí en la otra dice suite silvestre creo que aquí sería una recámara como que aquí va la cama la ventana el closet la ropa con su baño perdón amigas pero sale con un baño es el agonoso vean aquí hay otro cuarto inaccesible totalmente pero vean y es mucho más grande aquí el otro baño miren pero no se puede accesar era como una recámara principal si se fijan al fondo se ve como la cabecera donde iba la cama ahí al fondo no sé si sería el closet el vestidor pero vean vean aquí amigas amigos este terminado de esta tina de esta fuente no sé vean sus azulejos todavía están es al lado aquí de este tipo baño muy de lujo donde iba la recámara el closet mira vean otro baño igual pero este vean este tipo determinados vean vean amigas determinados mira un diva latina aquí no se puede accesar la puerta sellada y otro baño mira se menciona que la señora luz era la mujer más rica de Jalisco o de México por poseer dos haciendas que producían caña de azúcar en Cocula y muchas otras propiedades en una ocasión que el banco de México atravesaba por una dificultad ella donó una fuerte cantidad de dinero para que saliera de sus crisis por lo cual en agradecimiento el banco de México en el año de 1946 puso en circulación un billete de 5 pesos con la imagen de doña luz miren amigas amigos aquí la persona que cuida me dice que no era realmente como tal alberca sino que era el lugar donde tomaban el agua para el piloncillo para fabricarlo supongo el piloncillo miren vamos a ir por aquí esto es lo que les quería mostrar amigas y amigos miren vean vean los depósitos vean miren este era el depósito del agua para lo del piloncillo me dice la persona encargada de cuidar aquí la hacienda la ex hacienda perdón el día de hoy hemos llegado al final de este recorrido en la ex hacienda de cofradía de la luz si te gustó el video regálame tu like suscríbete comparte y activa la campanita para que cada que subo un video te llegue la notificación asimismo déjame en tus comentarios que te gustó de esta hacienda que es lo que más llamó tu atención y no me queda más que agradecerte el haber visto este video y nos vemos en una próxima aventura